PEGI 18 En una misión o fuera, pulsando solo un botón. O tras una acrobacia épica, utiliza la función Repetición Rápida para capturar los últimos momentos de juego. El editor Rockstar ofrece un conjunto de herramientas de grabación y edición muy potentes. Usando la línea de tiempo, puedes añadir, ordenar, recortar o encadenar varios clips, añadir texto y tus canciones o música favoritas de las emisoras de radio para hacer más o menos todo lo que se te ocurra. Hay un gran abanico de opciones de edición, incluidos múltiples modos de cámara, filtros, ajustes de mezclas de audio y mucho más para jugar. En el modo director, monta tus propias escenas y crea momentos personalizados. Selecciona un personaje del modo historia. Tu cuadrúpedo favorito O un pájaro Configura el lugar La hora del día El tiempo O modificaciones de juego como puñetazos explosivos O poca gravedad Cuando termines un proyecto, exporta los vídeos a tu galería. Sube el proyecto acabado a Youtube y al Social Club de Rockstar Games para compartirlo. El editor Rockstar es una herramienta muy potente que permite a los jugadores compartir sus experiencias en Grand Theft Auto 5 y Grand Theft Auto Online de una manera completamente nueva. Música 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 Música